Con el objetivo de mantener el cuidado del medio ambiente en la entidad, el gobierno del estado anunció que no permitirá el uso de pirotecnia durante la celebración de las fiestas patrias en la explanada de los héroes. En estas fiestas patrias enciende tu amor por México y no cohetes. La pirotecnia contiene químicos peligrosos para el ser humano y el medio ambiente. Contamina, estresa a las mascotas y puede ocasionar incendios. En Nuevo León festejamos y cuidamos del planeta. ¡Viva México y viva Nuevo León!